nuevamente vamos a ver, bienvenidos a la fiesta, ya llegó el paya, con cara de jo lo vamos a hacer de esta forma, si yo digo arriba, ustedes dicen abajo, si yo digo abajo, ustedes arriba, todos los contrarios vamos a ver, sí sí sí, arriba, derecha, izquierda, blanco, negro, rojo, azul ¿Quién dijo azul? ¡Vamos! ¿Quién dijo azul? ¡Ping! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!